La Universidad Alas Peruana se unió a la cadena de amor y solidaridad para ayudar a la niña Jacqueline de 7 añitos que vive en Pampa Libre. Nos encontramos en la Plaza de Armas de Chancay en este evento benéfico para la pequeña Jacqueline. Bueno, y las personas ya están viniendo a colaborar. Tenemos al representante de la Universidad Peruana Alas Peruanas, es Robert Robinson Valle Florecín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De qué manera vamos a ayudar en estos momentos a la pequeña Jacqueline? Buenas noches. Bueno, en primer lugar agradecerles por la oportunidad y felicitarlos a ustedes por esta iniciativa de que cada año vienen apoyando a la diferente población que realmente necesitan, como es el caso de Jacqueline. Bueno, en esta oportunidad hemos venido de un pequeño presente a la mamita, a la deina. Espero que... A ver, estamos con la mamá de Jacqueline, el señor Alas, ¿cómo estás? Vamos a hacer la entrega. De la Universidad Alas Peruana recién este pequeño presente. Muchas gracias. Aprovecho la oportunidad también para que sigan haciendo la recolección, las latitas puedan recorrer el día miércoles, todo el día en todas las aulas para que nuestros alumnos puedan apoyar. Ok, de esa manera el representante de Alas Peruanas está colaborando para la pequeña Jacqueline. Vamos a conversar con la mamá de la pequeña. ¿Cómo te sientes? Ay, muy feliz, muy emocionada. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Gracias, de verdad. Vamos a conversar con Jacqueline también. Hola, Jacqueline. Jacqueline, hola. Mira la cámara, Jacqueline. Hola. ¿Cómo estamos? Aquí el diatriz. ¿Cómo estamos? Y el rango de Castillo González, juntas en la pasarela. ¿Estás feliz? ¿El aplauso como vamos a Sancai? ¿Ese aplauso? Gracias, Robyn. Invitamos a todos los amigos que están siguiendo a nosotros a través del canal 47. Gracias, señor. Bueno, invita a todo el público que siga colaborando porque recién estamos comenzando con las donaciones, así que nosotros vamos a continuar aquí en la Plaza de Armas, ¿verdad? Así es. Invitamos a toda la población chancayana que se ponga de pie en esta lucha que es tan importante para la línea que tanto necesita.